Subiendo como la espuma, a paso lento, pero con pasos agigantados, alterados y locos Han crecido constante y con mucha precisión, enfocados en la meta con nuestra aspiración Llegar a lo más alto de vuestra profesión, expandir el movimiento por toda la nación Somos locos y un poco alterados, y en todas partes el equipo ya ha nombrado Más a las motos porque pues, ¿no le haces travesuras a los mañosos? La mera neta, la neta, la neta, sí Somos locos y un poco alterados, y estas sin parranda, pa' que estamos apuntados Ninguna se nos pasa, la cámara está grabando, era muy loco sin duda Progresando conocidos en el mundo de entretenimiento Sobresaliendo haciendo historia en el procedimiento Cuando van hasta Yucatán, ¿cuántos días hacen? Pues nos aventamos tres, cuatro días, ahí dejamos la mujer encargada, pero pues bueno, pues ni modo Y nada más póngale candado, compadre, pa' que no se va a meter nadie porque está acá Está calmo por todos lados, en este medio ya bien parado Dedicación y correo La luna, cielo, el sol y el mar Y regalarte las estrellas En una caja de cristal ¿Son mañosos o no? Yo sí, un poquito, nada más lo que es No en extremidades, pero sí lo que es Lo necesario ¿Y tú eres mañoso, carnal? Ya madre ¿Quién se quiere morir? ¡Vámonos! Agarre el mañón ¡Vámonos!